Las oficinas de Hacienda del Estado en esta región soconusco frontera sur han dejado de recaudar cientos de millones de pesos de diversas contribuciones en este primer mes del 2013. El abogado Bruno Bustamante Girón afirmó tras 15 días de asistir a la dependencia en la unidad administrativa a pagar y emplacar un vehículo es absurdo que las autoridades digan estar en crisis económica y no atiendan la recaudación de impuestos. He venido desde hace dos semanas a Hacienda en busca de atención para pagar el emplacamiento de un automóvil y hasta para liquidar la tenencia vehicular pero en Ventanilla me dicen que vuelva otro día porque no tienen las placas metálicas, aseveró. Al igual que el profesionista mencionado cientos de contribuyentes se muestran molestos e inconformes con la desatención de las distintas oficinas recaudatorias en Tapachula y en otros municipios. Hemos hecho fila durante horas y cuando llegamos a las ventanillas nos salen con que no pueden cobrarnos tal o cual contribución porque Hacienda carece de papelería o en el caso de los automóviles, de las placas y tarjetas de circulación. Reseña Guadalupe Ortiz De acuerdo con Fuentes de Hacienda sus oficinas en esta ciudad y en municipios de la región recaudan mensualmente cientos de millones de pesos por distintas contribuciones, derechos y obligaciones dinero que se lleva a Tuxtla Gutiérrez El ciudadano y familiares paga por todo desde el registro o asentamiento cuando nace hasta por la carta de defunción cuando muere por la re-expedición de un acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio o por la búsqueda en el catastro o en la oficina pública de la propiedad y por la carta de no antecedentes penales Diariamente acude un promedio de 500 contribuyentes a la oficina de Hacienda en la unidad administrativa y mil más aventanillas en tránsito del Estado en oficinas del registro civil en los cajeros automáticos express y sobre la Central Oriente Según declaraciones de ciudadanos en las oficinas son mal atendidos porque desde hace no menos de medio año no existe titular de la delegación sino una encargada de nombre Ana Luisa Ramos Velázquez que hace esfuerzos para resolver los múltiples problemas Por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad las oficinas recaudatorias en Unión Juárez Cacahuatán y Ciudad Hidalgo dejaron de laborar desde hace días porque la paraestatal exportó el suministro de energía eléctrica Información Juan Manuel Nathalie TV Imperial La Comisión Federal de Electricidad